Muchos estudiantes vivimos ajustados de plata para comprar nuestros cuadernos, sacar fotocopias e incluso comprar nuestros cuadernos de examen. En realidad ayuda mucho en lo que respecta a libros y con el pago de la matrícula, que como yo tengo beca 8, es como un 90%, ya con eso es una gran ayuda. Si lo vemos desde el punto de lo que me da únicamente la universidad, uno tiene lamentablemente que decir que no alcanza porque solamente en alimentación, con los horarios que uno tiene, a uno se le dan más de 60 mil colones por semana y aproximadamente a uno le depositan entre 60 mil o menos de 80 mil colones. Estamos en la oficina de becas y atención socioeconómica. Aquí estudiantes becarios tienen la posibilidad de adquirir préstamos en efectivo para cubrir sus gastos académicos. Van orientadas estas modalidades de financiamiento en el caso del corto plazo a cubrir gastos académicos, en el caso del largo plazo a cubrir lo que sería el desarrollo de trabajos finales de graduación o la adquisición de equipo tecnológico. La universidad asigna alrededor de 5 millones al año para este servicio. A julio tan solo una decena de estudiantes solicitaron algún préstamo. Todo estudiante debe ser becario, costarricense, estar al día sin deudas y llevar una carga académica mínima de 12 créditos, es decir, unos 4 cursos. Un préstamo a corto plazo representa un máximo de 100 mil colones y se paga en un año y medio sin interés. Para aplicar a este préstamo, el estudiante debe haber ganado ya los estudios generales. El monto máximo del préstamo de largo plazo es de 400 mil colones y se paga en dos años a un interés de 12% anual. Para optar por este préstamo, el estudiante debe tener aprobadas las tres cuartas partes de su carrera. Para el próximo semestre, los préstamos se solicitan a partir del 12 de agosto en la página de becas de la UCR y después debe realizar el trámite personalmente.